El relojito cucú sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. Oye cucú papá se fue, prende la luz que tengo miedo. Oye cucú papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo. Esta canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor va para mi mamá. Me aguantó todito, me dolió hasta el hueso. Es por eso que mamá lloraba en silencio. Lloraba en las noches y como aguantó por las mañanas. Oye cucú papá se fue, prende la luz que tengo miedo. Oye cucú papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo. Esta canción de amor va para mis hermanos. Que he crecido juntos, no extrañamos años. Este grito de amor, se lo doy al cielo. Oye cucú papá se fue, prende la luz que tengo miedo. Oye cucú papá se fue, prende la luz que apaga el tiempo. Oye cucú papá se fue, prende la luz como lo extraño. Oye cucú papá se fue, prende la luz.